Música Los colores neutros salen con absolutamente todos los colores, por eso hoy aprenderás a hacer esta bella blusa Y sobre todo sin moldes, para aquellas chicas que son principiantes Le queda bueno a la talla S, a la talla M y por qué no a una L Así es que empecemos con el proceso Para este lindo diseño vamos a utilizar un metro de tela En este caso he escogido un ojalillo, ustedes pueden trabajar cualquier tela rígida que tengan en casa Puede ser una seda, puede ser un chaliz, puede ser una tela de algodón delgadita He doblado mi tela a 30 centímetros, aquí tenemos la tela doble 30 centímetros y ese va a ser el contorno de nuestra blusa Y vamos a medir un largo y desde la punta de arriba voy a darle 55 centímetros de largo a la blusa Hago una marca y por ahí ya tenemos la blusa Vamos a empezar a cortar No voy a quitar este retazo de tela porque ya vengo con una explicación para él Entonces aquí ya tenemos lo que es la parte delantera de mi blusa Ahora lo que yo voy a hacer es sacar unas medidas Les recuerdo que estas blusitas quedan buenas a la talla S, a la talla M y si al caso a una L Bien, ahora voy a parar en esta esquina donde está abierto Y voy a bajar 14 centímetros de la esquina Hago una marquita y marco 14 centímetros Me vengo y busco los 9, 9 centímetros y hago una semicurva Ahí estoy ya organizando lo que es o la manga wrangland de mi blusa o la sisa Entonces bajé 14 de la esquina, crucé 9 y armé mi sisa Vamos a cortar Listo, así de fácil hacemos una blusa Voy a abrir y mire como nos ha quedado la parte delantera de nuestra blusa Ahora lo que vamos a hacer es la segunda parte O sea, vamos a tomar esta como molde para hacer la parte de la espalda Lo bonito de estas blusas es que la parte delantera es exactamente igual a la parte de la espalda Antes de calcarla o antes de pasarla aquí en el frente voy a bajar un centímetro y voy a terminarlo en semicurva a la parte del final de nuestra sisa ¿Para qué se le hace este arreglito? Para que la blusa no se nos vaya a subir Y listo, ahí tenemos lista ya nuestra blusa Con esta misma vamos a sacar el otro, la otra parte ¿Por qué les dije yo que no iba a desechar lo que nos ha quedado? Porque lo que nos ha quedado del resto de la tela Yo lo voy a cortar tal cual, tal cual lo que me ha quedado Y este será mi manga Recuerden, estoy trabajando un metro de tela Aquí estoy emparejando las telas No le estoy dando ningún arreglo Bien, ahora a la manga le vamos a hacer exactamente igual Que le hicimos a la blusa Si ustedes quieren pueden calcar esta parte O le pueden dar las mismas medidas que yo le di Marcar con el cartabón 14 Y luego marcar 9 centímetros Vamos a rectificar 9 Bajamos 14 Rectificamos aquí Y cortamos Nos quedaría parecido a esa blusa O como para una blusa Para una niña pequeña De este vamos a sacar también el molde Para la otra blusa La otra manga Y este para la otra blusa Entonces aquí yo ya tengo el resto de mi tela doblada Aquí ya tengo mi tela doblada A los 30 centímetros Pongo la blusa como referencia O como molde Que nos quede exactamente igual Y cortamos Aquí ya tenemos las dos partes de la blusa Delantero y espalda Igual vamos a cortar la manga En este caso fíjense Que la tela En esta parte La tela está un poco dispareja Entonces lo que hago Es emparejar la tela Y poner el molde De la anterior blusa Que corté Mire es que a veces Cuando cortan Las chicas Que donde uno compra las telas Pues no se van derechito Si no se van Vea Torcido Entonces lo que yo hago Es emparejar ambas mangas Porque no me puedo confiar De que Ah lo que me sobre Entonces doña Omaira dijo Que lo echáramos para manga Y mire Nos va a salir una manga Más larga que la otra Entonces Lo que yo hago Es emparejar Las dos mangas Que me queden exactamente iguales Entonces emparejo Pongo acá Corto El armado y la blusa Será el siguiente Vamos a abrir La blusa Y lo siguiente que haremos Es montar La manga Por un lado Unimos Manga con manga Luego A esa manga Hacia el otro lado Le vamos a montar La otra parte De la blusa Se la montamos aquí Lo mismo vamos a hacer A este lado Vamos a montar La manga Y luego la manga La vamos a montar A la blusa O sea Blusa Manga Blusa Manga Blusa Después de que hemos unido esto Entonces vamos a cerrar Por los costados Y esto nos quedaría Así Y si ustedes quieren Colocarle el fajón Esto quedaría De esta manera Con el fajón puesto Aquí es una opción Para la blusa Aquí le vamos a colocar Un resorte Para que ella se nos tenga Y le podemos colocar El fajón En la parte de abajo O pueden hacer Con esto Un cinturón Y se lo van a colocar A la blusa Vamos a la máquina Bien Como esta Como esta tela Tiene huequitos Si ustedes no quieren Que se le trasluzca La piel Van a cortar De un forro Acá Yo tengo Una tela Que se llama Turín Vamos a cortarle Un forro Solamente A la parte De la blusa La parte De la manguita Así la podemos Dejar descubierta Pero si ustedes Quieren colocarle La manga También Se le puede colocar Solamente Que como yo vivo En un clima Caliente Pues es mejor Que la manguita Vaya sin forrar Entonces Aquí pueden ustedes Trabajar una manga Básica O pueden trabajar La misma moda De la blusa Es como si Estuviéramos Haciendo Dos blusitas Pero solamente En la parte Del cuerpo Cortamos Les recuerdo Que estos Forros De blusas Deben ir Más o menos De 3 a 5 centímetros Más cortos Que la blusa De abajo Si para que pronto No vaya a sobresalir De la blusa Y lo mismo Vamos a Colocar esta Para el molde Del otro lado Como esta tela Tiene huequitos Entonces Yo corté De una tela De forro Aquí en Colombia Le llamamos turín blanco Corté con El mismo molde De la blusa Corté dos Para el cuerpo Para que no se me Traspase la piel Aquí me apoyo Con alfileres Y voy a empezar A coser A unir la manga Por este lado En las dos blusas Entonces Acá colocamos La blusa Y colocamos La manga Enfrentando Derechos Con derechos Me apoyo Con un alfiler Y cosemos Vamos a coser Para terminar Con puntada De zig zag Entonces Ya teniendo Los dos Enfrentados Empiezo a coser Miren Quito mi alfiler Y así nos ha quedado La blusa Aquí he cogido Con la máquina Tanto El forro Como La blusa Ahora Por el otro lado De la manga Voy a colocar La otra parte De la blusa Estoy haciendo esto Pasito por pasito Porque en el canal Ya tengo Una blusa Parecida Y han surgido Muchas preguntas Entonces Vamos a hacerlo Más despacio Y entonces Aquí tengo mi blusa Por la parte De la sisa Y la misma manga Que ya coloqué Me voy al otro extremo Y coloco Y enfrento Derecho con derecho De blusa Con derecho De la misma manga Que ya cogí Y coso Listo Ahí ya tengo Pegada La manga Una manga A las dos partes De mi blusa Ahí está la manga Y aquí están Las dos partes De la blusa Ahora Cojo una de esas Partes de la blusa O sea La otra sisa La que me ha quedado Libre Y voy a ponerle La otra manga Y también Enfrento derecho Con derecho Y coso Y así ya tengo Pegadas Las dos mangas Me queda libre La otra parte De la manga Entonces Esa que me queda libre La vamos a unir Con la otra parte De la blusa Ya les muestro Cómo nos queda O sea Si nosotros la miramos Queda una Como una blusa gigante Aquí ya tenemos Pegadas todas Lo que yo voy a hacer Es que Voy A quitarle Una pestañita Como para emparejar Y voy a colocar Mi máquina En modo zig zag Miren Solo una pestañita Pequeñita Para que ese zig zag Nos quede Muy bonito Esto mismo Lo hago En los En los cuatro lados Cuando ya hemos cosido La parte de la sisa Y aquí Y aquí venga Les muestro Cómo nos quedó Se ve grande Pero no se asuste Porque así queda Entonces Lo que yo voy a hacer Es que voy a empezar A coser los costados Empezando con La parte De la manga Del bajo de la manga Recierro Enfrentando Derechos Con derechos Para terminar Con zig zag Ahora Vamos a coser Por todo El costado Empezando Desde el orillo De la manga Debemos tener En cuenta Que en la parte De la sisa Nos coincidan Las costuras Nos quede Costura Con costura Y lo mismo Vamos a hacer En el otro lado Cuando ya hemos Terminado De coser Con zig zag Por los costados O por los lados Aquí en la parte De arriba Identificamos Que resorte Que resorte Le vamos a pegar De un centímetro De medio O de dos Acá yo tengo Uno de un centímetro Entonces Que hago Que volteo Un centímetro Hacia abajo Y hago un túnel Pero primero Voy a pasarle Zig zag A todo El orillo En la parte Del escote Pasando Por las mangas También Un centímetro 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 ¡Suscríbete! Y aquí donde terminamos de coser vamos a dejarle un pedacito que es por donde irá colocado nuestro resorte. Y aquí ya terminamos de coser el túnel por donde irá el resorte. Ahora lo que hacemos es medirnos nuestra cadera y que nos quede ajustadito. Esta tela estira un poquito para un lado, ¿sí? Entonces como estira un poquito yo me medí la cadera que me quede apretadita por lo menos como uno o dos centímetros menos que la medida de nuestra cadera. Y coso. Así queda cerrado nuestro fajón. Ahora lo siguiente que hacemos es doblarlo al derecho y nos quedará así. Entonces vamos a sacar mitades y cuartos del fajón igual que la blusa. Entonces vamos a sacar la mitad, marcamos de esta manera, podemos hacerle un piquetico y luego marcamos los cuartos. Y volvemos a hacer piquete ahí. Igual vamos a hacer con la blusa. Aquí ya he puesto mitades y cuartos y me apoyo con alfileres y empiezo a coser. La blusa me sale más grande que el fajón, entonces yo lo que hago es que obligo al fajón o lo voy estirando para que quede acorde con la blusa. Y coso por todo alrededor. Y aquí ya terminamos de coser. Mire que bonito nos quedó. Ahora lo que hacemos es que emparejamos estas dos telitas y terminamos con zig zag. Luego vamos a subirle acá a la manga medio centímetro hacia arriba y medio hacia arriba. Y aquí terminamos de coser la manga. Ahora lo que hacemos es colocarle el resorte. Vamos a mirar por donde dejamos abierto para colocárselo. Entonces aquí se lo vamos a colocar con un imperdible de esta manera y lo vamos pasando por todo alrededor. Y aquí ya terminamos de colocar el caucho o el resorte. Esta medida ustedes se pueden medir el pecho pasando por los hombros como está apareciendo en pantalla el dibujo. Y que le quede más o menos apretadito. Y esa es la medida que van a cortar el resorte. Aquí vamos a coser, a poner uno encima del otro. Cosemos, perdemos y cerramos el huequito. Cerramos el huequito. Y listo. Así nos ha quedado la blusa. Y listo. Así nos ha quedado la blusa. Muy bonita, ¿vea? Con una manga preciosa. Y con este detalle que nos hace enmarcar la cadera. Me la voy a colocar para que vean cómo me quedo. Y aquí está este maravilloso diseño muy fácil, especial para esta linda época que se avecina, que es la Navidad. Recuerde que en Omaira TV el proceso es muy fácil y muy sencillo. Por eso a todas las chicas que son principiantes las invito para que vengan y se suscriban. Es gratis y van a tener un tutorial cada 8 días. Recuerde, por una persona que esté suscrita me trae otra y vamos a ser una gran familia. Eso para mí sería muy importante. El apoyo de todos ustedes. Nosotros nos vemos en 8 días con otro diseño práctico como este. Chao, chao. Chao.